Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Para el 15, el día de los enamorados, todas aquellas personas que están con sus esposas, con sus esposos Pues tú que eso sería del 13 al 14, la madrugada del 14 Sí, es que estoy pensando que después de la salida hay que darle continuidad al amor Entonces no del 13 al 14, del 14 al 15 y después del 16 al 17 al 18 y así exactamente No, todos los días que sí, el día del amor es la misma Mira, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a rellenar este baguette de tres tipos de queso Le vamos a dar un toquecito picante con este chilito que se ve por acá, delicioso el chilito No, por dentro, relleno con ese chile Y un toquecito de perejil Si te fijas no hay sal, no hay pimienta porque el bacon trae su contenido saladito, exquisito y delicioso El queso Philadelphia es una de las cosas más bienes del mundo, de verdad se los recomiendo Ahora, si es así de bueno, imagínate cuando ya lo mezclas con el mozzarella, con el cheddar Le pones un toquecito de picante y empiezas a aportar esa grasa exquisita del bacon Delicioso, delicioso, bacon cortesía de Caínza ¿Sabes qué puedes ser vos una presentadora de películas? Por supuesto ¿Y una mamá de películas? Todavía no Todavía no, pero también una hermana y una novia de películas Una novia de películas Porque Tip Top te lleva al cine Dentro de los empaques de los empanizados Tip Top vamos a encontrar este sticker Con dos stickers, ustedes pueden cambiarlo por una entrada al cine Aplica en Cinemark y en... Cinemas Y en Cinemas Ahí tienen Así que ya saben, dentro de los empanizados Tip Top ustedes encuentran este sticker Una entrada al cine Y va, ¿qué vamos a hacer con los empanizados? Estamos buscando opciones de desayuno Aquí las tienen fáciles y es la pildad Oíme, de boquita, a los niños les encanta Esquisito, esquisito Con los dinos Con los dinos, mirá Los dinos tienen figuras de dinosaurio, bonito Lo pones sobre un poquito de... Eso comía yo Eso comía yo Y cuando mi hermanito estaba más pequeño Te robabas los dinos No, no, no Cuando mi hermanito estaba más pequeño lo que hacía era comprar los dinos Supuestamente para él, pero no para mí Estrategia Empezamos la receta del día de hoy, sencillito Vamos a echarle chilitos a la peña ¿Te gusta el chile? Fíjate que tu pregunta es necia, por supuesto Entonces, te voy a dar un tip Para que no pique tanto el jalapeño El jalapeño es uno de los chiles que menos pica Para que no pique tanto, removele la semilla Es que es muy fuerte Bueno, no sé si el jalapeño es total solito El olor Pero por ejemplo, cuando vos te vas al cine Y te comes, ves, comiendo el achito con queso Y la gente que le pone jalapeño Pero es que encurtido Es un jalapeño encurtido Sí, rico en la cabeza Demasiado, o sea, ahí me da alergia Así Olerlo, demasiado fuerte Ya saben, pues cuando no quieras tener fría cerca en el cine Ponganle jalapeño encurtido a sus nachos Entonces mirá, le vamos a poner medio chile En consideración que vos no comes casi chile Perfecto, muchas gracias Y tenés rato de no probar mis comidas Nadie vio eso Nadie lo vio Nadie vio eso Sí, tengo que ver más seguido la referencia Entonces mirá, el chilito picadito A un bowl Riquísimo y delicioso No sé si no sentís ese golpe de aroma Claro que sí lo sientes Ya te lo ofrecé Entonces mirá, ya te vamos a salvar de eso Ah, ¿qué lo vas a mezclar todo? El quesito Philadelphia Todo, todo Ay, qué espectacular Mira, ese queso es increíble Quesito Philadelphia Mozzarella Mozzarella Y... Ay, Dios mío Y el queso cheddar Y el cheddar Y vamos a ir nivelando ¿Qué? Y de aquí en adelante Te voy a dar la tarea vos, mira Quiero que me integres muy bien Para mover Izquierda, derecha, arriba, abajo Mientras Estamos viendo esto, Frida Nosotros vamos a trabajar con el pancito baguette El pancito baguette es sencillo Lo corté del tamaño de la placa Con un cuchillito de sierra Pero ahí solo te faltó la colita, prácticamente Prácticamente Con un cuchillito de sierra Que puede ser este Que es para cortar pan O de los que utilizamos en las casas Que son puntuditos Que tienen sierra Empezamos a hacer el corte en medio Yo ya lo tengo cortado Pero van con calma, moviéndolo Bueno, además que es bien sencillo también Cortar un pan baguette Súper fácil Lo partimos por la mitad Y le vamos a sacar el centro Mira así con el dedito ¿Le vas a sacar el centro? Le vamos a sacar el centro No todo Ajá Vamos a hacer un canalito Un poquito nada más Como para que quepa todo Es correcto ¿Qué preferís que vaya relleno? ¿De pan o de esa mezcla de quesos que estás haciendo? Definitivamente que de quesos Entonces hacemos un canalito Ajá Rico, rico, rico por acá Es sencillo Simplemente vamos deslizando los deditos Ajá Con este pancito que queda Les voy a hacer unas recetitas Con este pancito que queda Ahorita no se me ocurre ninguna Pero ya se me va a ocurrir Ahí déjalo Y yo lo voy a echar de... Ah, no Porque el hambre ataca Qué barbaridad ¿No he desayunado, chef? Pensando en el desayuno Perfecta para desayuno Esta receta perfecta Como boquita también Mira, yo te preguntaba ¿Con qué podemos acompañar, por ejemplo? Si yo... A mí me parece perfecto para desayuno Honestamente Pero, por ejemplo ¿Con qué lo podemos acompañar? En caso de ser desayunos masivos ¿Vos sabés? Desayunos masivos Esto y lo partía Como en cuatro personas Mira Yo digo que lo puedes acompañar con papas Con papas al horno ¿Qué querés que te llegue? ¿Qué es el trabajo? Que yo pinto Con tortillas Rigolitos Ah, con tortillas Rigolitos Envolvelo en una tortilla Ah, claro ¿Cómo está esa mezcla? Déjame ver Buenísima Bueno, ok Ya lo hiciste bien Pero solamente voy a dar unos cuantos toquesitos Entonces, tenemos la mezcla de queso Ajá Tiene el chilito, como ven Bien distribuido Poquito chile Eso me gusta Ok ¿Y? Comenzamos a rellenar El proceso de relleno Mira, qué rico Mmm Ahora, vos te imaginas estos quesitos Estos quesitos se van a derretir Ay, che Se van a integrar unos con otros Los sabores Me va a dar algo, muchacho Mira, qué rico Qué espectacular Mira, chef Hoy vamos a tener un debate A propósito de que está representando Verde aquí La figura masculina La figura femenina Ajá ¿Quiénes gastan más Si los hombres o las mujeres? Eso es sencillo Los hombres gastamos más ¿Verdad que sí? Yo también pienso lo mismo Honestamente Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo Que se nos ha puesto la idea, ¿verdad? Por muchos años el estigma De que somos nosotras Porque incluso en la publicidad De las mujeres somos las que más salimos Pero realmente Yo creo que no Yo una comparación Me voy a algunas tiendas Con mi novio Me voy yo Él es el que termina gastando más Honestamente Claro, tienes que pagar tu cuenta Porque yo prefiero no hacerlo Si no lo necesito Yo no voy a gastar en eso Mirando Y que también las cosas de hombres Son más caras Son más caras Eso también Eso estaba hablando con la doleria Precisamente De que viene el 14 de febrero Y uno piensa en que regalarle a su novia A su esposo Y vos no te vas a una camisa de 50 dólares Donde sea Y si son hermositos Peor el asunto Peor Porque ¿Saben cómo lo catalogan? Más complicado ¿Cómo lo catalogan eso? Talla especial Ya vos te sentís diferente, ¿verdad? Y tu precio es diferente Especial es el precio Correcto Entonces, mira Hay que dejar de comer En la plaquita Vamos a Ya tenemos el bacon Lo extendimos en tiritas Ahora, ¿aproximadamente cuánto? ¿Cuánta cantidad de bacon? Aquí tengo un paquete y medio de bacon Ah, sí Entonces, lo que vamos a hacer es Miren, ya qué rico Arrollamos por acá El horno ¿Cómo hacemos para que eso no se nos caiga? El solito A ver, el bacon tiene esa generosidad Esa particularidad De que cuando está en el horno O cuando se calienta Mantiene la forma que vos le des No se va a soltar No se va a soltar Estamos enrollando Lo complicadito un poquito Es cuando empezás a enrollarlo Porque el pasito es un poquito gordo, ¿verdad? Cuando empiezas a enrollarlo Aquí tenemos Entonces, mira Aquí donde se nos parece Que se nos va a separar Parece que yo tenía Estas lasquitas de bacon acá Ah, para terminar de pegarlo Aquí, mira Y el mismo bacon Lo empieza a sostener Oye, ¿cómo estar jugando? Prácticamente es como estar jugando Yo siempre asocio la cocina Con manualidades, fíjate Ahí se aflojo este Ya lo vamos a arreglar Yo siempre he asociado la cocina Como hacer manualidades Uno se divierte Y es bonito Todo concentrado Vende el plato Lo tengo a todo el mundo, ¿verdad? Y esa colita de pan Que quedó previa ¿La podemos rellenar? Esa colita de pan Precisamente la vamos a dejar Para que no nos la comamos Fuera de cámara Con esta mezcla deliciosa Me encanta, me encanta Ahora, ¿cuánto tiempo, chef? Va para el horno Le encanta a Edgardo esta respuesta El tiempo es suficiente No, no, en serio ¿Cuánto tiempo? Solo tendríamos que esperar Que el queso se derrita Y el bacon no Es correcto Porque si vos te fijas Todos los alimentos Que están aquí dentro Ya están cocinados El bacon está precocido El queso no necesita cocinarse Sí, así es Y eso, tenemos este por acá O sea que perfectamente No puedo comer Perfectamente El pan con esta mezcla Ahorita mismo Sí, ningún problema ¿Ahorita mismo? No, ahorita mismo no Y por acá Este por acá Termatamos por acá También nos la quita más De bacon aquí Y a eso no le ponemos nada Porque el bacon sonido Eso era simple El bacon sonido No se va a pegar Ni se va Mira qué bonito A ver cámara Aquí Mira qué bonito que se mira Qué bonito que se mira Está relleno y exquisito Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Oye, oye Esto ¿Qué? Ah, eso mis muchachos Ya saben Les pedí que me pusieran mi canción Ellos ya saben Cuando regresemos Van a escuchar cuál es mi canción Es cubido papá No, no es esa No es esa Entonces ya saben Esta y todas las recetas No La encuentran en mi Facebook Como el comensal urbano O en VozTV.com.ni Cuando regresemos El emplatado Nosotros nos vamos a ir Con Valeria Que está del otro lado Del estudio Con ganas de venir A cortar un pedacito Pero no va a comer ahorita Ahorita no va a comer No Espérenme la música, maestro Oiga, miren Uno trata de madurar Y no lo dejan Ay, mira Esa es la cara Esa es la cara De los televidentes Ahorita, ¿oíste? Te lo juro Yo ahorita Yo ahorita Soy el reflejo del pueblo No el reflejo del pueblo No tuviste infancia Retiremos lentamente De este lugar Yo sé No tuviste infancia Yo sé que ahorita Acabo de ganar Un montón más de seguidores Me tengo que quedar aquí Por el plato Te tenés que quedar aquí Por el plato Te tenés que quedar aquí Por el plato Plato listo Receta sencilla Deliciosa Les voy a dar un consejo Les voy a dar una recomendación No se muevan Ustedes saben que en este proceso También estoy en un constante aprendizaje No lo corten cuando esté caliente Yo lo corté caliente el plato Y me quemé los dedos No, no, no Este Al cortarlo cuando está Un poquito más frío Vamos a poder cortarlo Con mayor facilidad Se me hizo difícil Y no se va a desbaratar tanto No se va a aplastar exactamente Entonces Esperemos que enfríe Cortamos Y listo Pero igual El sabor está Exquisito y delicioso Porque todos esos trocitos Que me quedaron A la hora de partirlos Alguien Que no quiero decir el nombre Pero que está por aquí Se los tomó Ya lo probé Dice No, está riquísimo No, me gustó muchachos Dice el chef Que a él le gustó también A mí me gustó más La verdad Está rico La combinación de los quesos ¿A quién le gustó más? ¿El chef o vos? Yo creo que a mí me gustó más Sí, porque no dejó nada De hecho Los tres pedazos Tenía uno para vos Uno para Valeria Y uno para él No sea, no, no No sea exagerado Solo me comí Me comí lo equivalente A una porción Y no hay más Yo vi un montón de pan Pero se lo comió todo él No, se lo comió No, se lo comió Receta sencilla Miren Un pan baguette Cortado por la mitad A lo largo Al que le removimos el centro Con los dedos Hicimos una especie de canalito Esos canalitos Los rellenamos Con una mezcla de queso Mozzarella Queso cheddar Queso tipo Philadelphia Y chiles Jalapeño En trocitos En chiles Jalapeño En trocitos Lo integramos muy bien Ese trabajo de integración Fue cortesía de Frida Escubidú papá Dale, sí Lo colocamos Lo colocamos en el canalito Lo colocamos en el canalito Y después empezamos A enrollar bacon Colocamos los bacon En tiras Sobre la fuente para horno Y empezamos a enrollarlo Haciendo una especie De trenza Lo metimos al horno Para que se solidificara El bacon Retiramos Y gratinamos Con más queso Mozzarella Y más queso cheddar Y el resultado final Espectacular Que diría la doctora Paula Andrea Estaría muy enojada Conmigo ahorita Pero saben que Delicioso Así La invitación es que Cuando coman este tipo De platillos Tienen que hacer El doble de ejercicio En el gimnasio Con el doble de ánimos Y el doble de motivación Le va viendo a Kenneth Ay Jesús No, yo me siento bien Porque he ido al gimnasio Entonces ya comer Este tipo de cosas Ya no se siente tan mal Ya uno en su conciencia Ya no se siente tan mal Ya saben Esta y todas las recetas La encuentran en mi Facebook Como El Comensal Urbano Denle like Compartan Mándenme sus comentarios Y también en VozTV.com.ni Perfecto Entonces podemos probar Ya podemos probar Porque nosotros vamos con Edgardo Que es el que no va a probar La receta de hoy Edgardo Vamos con vos Para la foto